que hayan participado y como tribunal nosotros rogamos, le pedimos a Dios de que los asistan y los conduzca en cada acto de sus vidas, que tengan una excelente gestión y Dios quiera que estén acorde a las necesidades que esta ciudad necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras de la señora Presidenta, doctora Roxana del Valle Vera. Invitamos al señor Intendente Municipal, ingeniero Sojer Elías Mediani, a dirigir unas palabras al público presente y al público bandeño. Buenas noches a todos, a todas. Primero, bueno, agradecer y saludar a la Presidenta del Tribunal Electoral Municipal, a la doctora Roxana Vera, a sus vocales, doctora Luciana Romero, doctor Dagoberto Díaz, el Presidente del Consejo Elebrante, la Secretaria, doctora Victoria Torres y doctora Gachi, como cariñosamente le decimos Graciela, ¿vale? A todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales que hoy nos acompañan. La verdad que para mí particularmente es una tarde-noche histórica. Tengo aproximadamente ocho meses de intendente. El 22 de marzo justamente que se está asumiendo como intendente de esta ciudad y bueno, con la gran responsabilidad por supuesto de llevar adelante, bueno, todo el acto eleccionario. Por eso quiero agradecer absolutamente a todo el tribunal y a todos los empleados y empleadas del Consejo Elebrante como si están viendo los empleados y empleadas municipales que han trabajado y han colaborado para que todos salgan en forma totalmente normal. Y decirles que esto es hoy una noche de proclamación. La proclamación es el anuncio del inicio de una nueva gestión, de un nuevo gobierno. Y eso es lo que hoy estamos haciendo aquí en esta Sala de Cinefense. Y es importante digo porque los argentinos hace casi ya, o prácticamente ya, 29 años que hemos decidido vivir en un sistema democrático. Este es el mejor sistema que está establecido en el mundo para vivir y que lo tenemos que cuidar. ¿Y cómo lo debemos cuidar? ¿O cómo se cuida el sistema democrático desde mi punto de vista? Se cuida con la participación absolutamente de todos los partidos, de todos los espacios políticos. Y eso es lo que hoy representamos en esta Sala. Diferentes espacios políticos que han participado en la elección, a quien por supuesto, a todos los presidentes de los diferentes partidos y apoderados también vayan en agradecimiento por el gran trabajo y la gran labor realizada en todo este tiempo. Y decía que hoy vamos a tener próximamente una nueva conformación del Consejo Elebrante. Nueva conformación con nuevas ideas, con nuevos proyectos. Y a eso lo quiero convocar. Por un lado, a que trabajemos intensamente, a que trabajemos en consenso, a través del diálogo. Eso es lo que básicamente representamos hace ocho años que venimos gobernando esta ciudad. Y lo queremos seguir haciendo. Lo queremos seguir haciendo porque entendemos que las peleas, que las descalificaciones, a la ciudad de la banda no nos ha llevado a ningún buen puerto. Al contrario, hemos quedado realmente prácticamente abandonados. Y eso es lo que hemos tratado de cambiar desde hace ocho años. Por eso quiero particularmente también decirles que el Consejo Elebrante, a partir de que asuma en este nuevo cargo de intendente, que me toca asumir el 31 de octubre, va a tener la plena libertad para accionar como debe ser un Consejo Elebrante. Teniendo en independencia absolutamente todos los poderes, así como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, como debe ser en un bella grero, Estado democrático y republicano. A eso lo quiero convocar. A que trabajemos juntos para el agradecimiento de la ciudad de la banda. A que a pesar de las diferentes ideas que tengamos cada uno de nosotros, las podamos discutir. Nos podamos llevar adelante los proyectos siempre pensando en el soberano, siempre pensando en el vecino y la vecina de la ciudad de la banda. Por eso nuevamente, vayan de agradecimiento absolutamente a todos los espacios políticos y por supuesto a los consejales, a los nuevos consejales que van a asumir, que hoy se los va a proclamar. Y también los quiero convocar, por supuesto, a trabajar juntos. El departamento ejecutivo va a estar dispuesto, cada uno de los funcionarios va a tener la disposición, la disposición de trabajar en forma conjunta con el Consejo Elebrante para llevar adelante esta ciudad. Los bandeños nos merecemos trabajar en unión, nos merecemos el diálogo, nos merecemos el consenso. Nadie se debe sentir dueño de ninguna verdad. Todos tenemos particularmente nuestras verdades y entre todos tenemos que trabajar para llevar adelante el alberto beneficio de los vecinos y vecinas. La verdad que estoy muy emocionado y particularmente me siento muy honrado por el pueblo de la ciudad de la banda que ha puesto nuevamente en mí su voto de confianza para llevar adelante los vecinos del municipio. Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas noches y convocarlos a trabajar nuevamente por una mejor ciudad. Muchas gracias. Gracias. Palabras del señor Intendente Municipal, Ingeniero Roger Elías Mediano. Muchas gracias. A continuación, la señora Secretaria Electoral, doctora Ana Victoria Torres, procede a dar lectura a la resolución número 016 del Tribunal Electoral Municipal de la ciudad de la banda, dictada el 11 de agosto del año 2022. Resolución número 016 del 2022. En la ciudad de la banda, Departamento Banda, provincia de Santiago del Estero, a los 11 días del mes de agosto del año 2022, se reúne en Tribunal Electoral Municipal, bajo la presidencia de la doctora Roxana del Valle Vera y vocales doctor Dagoberto Osvaldo Díaz y doctora Luciana María Romero Martínez. Por ante la Secretaría Electoral Autorizante, doctora Ana Victoria Torres, y adopta la siguiente resolución. Autos, elecciones municipales de la ciudad de la banda 2022 y visto. La resolución del Tribunal Electoral de la provincia de Santiago del Estero, de fecha 10 de agosto del año 2022, por la cual da por aprobado el acto electoral realizado el día 7 de agosto del año 2022, para los cargos de intendente, concejales, defensor del pueblo de la ciudad de la banda, declarándose la validez del escrutinio definitivo y las atribuciones conferidas a este Tribunal Electoral Municipal por el artículo 206 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de la banda, artículo 112 y concordantes de la Ordenancia Electoral Municipal número 16. Y consideramos que, de conformidad a lo establecido en la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de la banda, Ordenancia Electoral Municipal y Decreto Acuerdo número 001319-2020, de fecha 30 del 5 del 2022, se han llevado a cabo el día 7 de agosto del año 2022, los comisiones municipales de esta ciudad de la banda, para la elección de intendente, viceintendente, 12 concejales titulares y 12 suplentes, defensor del pueblo, titular y suplente. Que conforme a la delegación de facultades conferida oportunamente al Tribunal Electoral de la provincia, el mismo mediante resolución de fecha 10 de agosto del año 2022, en expediente número 23-2022, Municipios de la provincia sobre elecciones 2022, aprueba el acto electoral de fecha 7 de agosto del 2022, y declara la validez del escrutinio definitivo de votos practicados y con los siguientes juarismos para la sección baja. Categoría intendente, viceintendente, total de mesas escrutadas, 264. Total de electores, 95.395. Total de votantes, 62.916. Cantidad de votos afirmativos, partido número 505, Frente Renovador y Progresista, 23.380 votos. Lista número 10, Frente Cívico por Santiago, 19.837 votos. Lista 502, Frente Patriótico Viable, 11.472 votos. Lista número 503, Juntos por el Cambio, 2.743 votos. Lista 33, Podemos, 1.755 votos. Lista 32, Partido Libertario Santiago del Estero, 1.550 votos. Lista 26, Partidos Unidos, 1.003 votos. Lista número 38, Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, 630 votos. Lista 22, Partido Comunal, 9 de Julio, 546 votos. Votos en blanco, 1.432. Votos nulos, 639. Categoría, Concejales Municipales, Total de Mesas Desfrutadas, 274. Total de Electores, 95.395. Total de Votantes, 62.375. Cantidad de Votos para Partido, Lista número 11, Frente Encuentro Cívico, 11.263 votos. Lista número 502, Frente Patriótico Viable, 11.238 votos. Lista 505, Frente Renovador y Progresista, 9.617 votos. Lista 2, Partido Justicialista, 8.283 votos. Lista 40, Movimientos Libres del Sur, 7.760 votos. Lista 6, Partido del Trabajo y la Equidad, 5.185 votos. Lista 503, Juntos por el Cambio, 2.758 votos. Lista 33, Podemos, 1.943 votos. Lista 32, Partido de Libertad de Santiago del Estero, 1.570 votos. Lista 26, Partidos Unidos, 1.074 votos. Lista 38, Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, 686 votos. Lista 22, Partido Comunal, 9 de julio, 605 votos. Lista 205, Partido Instrumento Electoral, por la Unidad Popular, 393 votos. Votos en blanco, 2.044 votos nulos, 658. Escrutinio definitivo, categoría Defensor del Pueblo, total de mesas escrutadas, 274, total de electores, 95.395, total de votantes, 62.148. Lista número 505, Frente Renovador y Progresista, 22.275 votos. Lista 10, Frente Cívico por Santiago, 19.842 votos. Lista 502, Frente Patriótico Viable, 11.305 votos. Lista 503, Juntos por el Cambio, 2.724 votos. Lista 33, Podemos, 1.795 votos. Lista 32, Partido Libertario, Santiago del Estero, 1.556 votos. Lista 26, Partidos Unidos, 1.027 votos. Lista 38, Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, 640 votos. Lista 22, Partido Comunal, 9 de Julio, 562 votos. Lista 205, Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular, 419 votos. Votos en blanco, 2.052 votos nulos, 644. Que en mérito a los resultados y porcentajes definitivos por aplicación del artículo 201 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Lavanda y las pautas establecidas por el sistema proporcional DONT para la distribución de las bancas en los cuerpos colegiados municipales, resulta que para la categoría concejales titulares le corresponde, al Frente Encuentro Cívico 3 bancas, Frente Renovador y Progresista 2 bancas, Partido Justicialista 2 bancas, Frente Patriótico Viable 2 bancas, al Movimiento Libres del Sur 2 bancas, y al Partido de Trabajo y Equidad, Partes 1 banca. Que en las categorías Intendente y Viceintendente, Defensor del Pueblo Titular y Suplente de la Ciudad de Lavanda, fije en los artículos 157, 192 de la Carta Orgánica Municipal y los artículos 121 y 123 de la Ordenanza Electoral Municipal número 16, 2010, respectivamente. Y corresponde, según los resultados definitivos, por el sistema de simple pluralidad de votos, adjudicar dichos cargos a los candidatos del Frente Renovador y Progresista para las dichas categorías. En mérito a todo ello, el Tribunal Electoral de la Ciudad de Lavanda resuelve, artículo primero, distribuir las 12 bancas de concejales titulares y suplentes del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Lavanda, adjudicar tres bancas al Frente Encuentro Cívico, dos bancas al Frente Renovador y Progresista, dos bancas al Partido Justicialista, dos bancas al Frente Patriótico Viable, dos bancas al Movimiento Libre del Sur y una banca al Partido de Trabajo y Leguidad Parte. Artículo segundo, proclamar Intendente y Vice Intendente Municipal de la Ciudad de Lavanda por el Frente Renovador y Progresista a los Ciudadanos, Ingeniero Roger Elías Neriali y Gabriel Iginio Santillán, respectivamente. Artículo tercero, proclamar Defensor del Pueblo Titular y Suplente de la Ciudad de Lavanda por el Frente Renovador y Progresista a los Ciudadanos, Doctora Claudia María Eugenia Acuña y Walter Omar Peralta, respectivamente. Artículo cuarto, proclamar concejales municipales del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Lavanda. Primero, por el Frente Encuentro Cívico a los Ciudadanos Titulares, Iber Edgardo Jesús Asselborn, Segundo, Jessica Natalia Gallardo, Tercero, José Daniel Russo, Suplente, en primer término, Ana María Corradi, Segundo, Juan Carlos del Valle Jiménez, Y tercero, Diana del Carmen Lastra. Segundo, por el Frente Renovador y Progresista a los Ciudadanos Titulares, Carlos Alberto Ruiz, En segundo lugar, Estela Maris Mirolo, Suplentes, en primer lugar, Cristian Enrique Mendoza, Y en segundo lugar, Miriam Mabel Martí. Tercero, por el Frente Patriótico Viable a los Ciudadanos Titulares, Titulares, Leslie Anais Campos, Y segundo, Rubén Darío Vizgaja. Suplentes, en primer lugar, Ramona Beatriz Godoy, Y segundo lugar, Hugo Oscar Segovia. Cuarto, por el Partido Justicialista a los Ciudadanos Titulares, En primer término, Álvaro Emiliano Blanco Viasca, Y en segundo término, Bianca Ovinapur. Suplentes, en primer término, Carlos José Adamo, Y segundo término, Alicia del Valle Juárez. Quinto, por el Movimiento Libres del Sur, A los Ciudadanos Titulares, En primer lugar, Patricio Nicolás Augusto, Y en segundo lugar, María Alejandra Monge, Rosario. Suplentes, en primer término, Ramón Alberto Bravo, Y en segundo lugar, Luján María Inés Jerez. Sexto, Por el Partido del Trabajo y la Equidad Parte, A los Ciudadanos Titulares, En primer término, Miguel Ángel Montenegro, Y suplentes, En primer término, Claudia Analia Chávez. Artículo 5, Notificar la presente resolución, Acompañando copias certificadas Por Secretaría Electoral, Al Departamento Ejecutivo Municipal, Honorable Consejo Deliberante, Y Defensoría del Pueblo, De la Ciudad de la Banda, A los señores apoderados de los partidos, Y ofrentes electorales, Intervenientes en la contienda electoral, Y a los candidatos proclamados, Como electos, Conforme a lo resuelto, En la presente norma. Artículo 6, Agregue su copia de la presente en autos, Y reserva este el original, Por Secretaría para su archivo, En el lugar y fechas indicados, Preve lectura y certificación, Suscriben los señores miembros del Tribunal, Y Secretaría Autorizante. Este acto que nos convoca, Este acto que nos convoca, Y nuestro emblemático, Cine Teatro Benzi, Sella con broche de oro, La labor realizada, Por este órgano, Tribunalicio, Que se integrará, El 7 de junio del Coyente, Tras la convocatoria, Elecciones por parte del Departamento Ejecutivo, En cumplimiento de lo dispuesto, En la Carta Orgánica Municipal, Aquel domingo 7 de agosto, Del 2022, Nuestra querida ciudad de La Banda, Vivió una verdadera fiesta democrática, Expresando, A través de las urnas, La voluntad popular, Que eligió a los y a las representantes, Que conducirán los destinos de nuestro pueblo. Sin más preámbulos, El Tribunal Electoral Municipal, Hacía entrega de sus respectivos diplomas, Y títulos acreditantes, A los ciudadanos y ciudadanas electas. Para ello, Invitamos a la señora Presidente, Y señores vocales, Como hacía la señora Secretaria, Y prosecretaria de este tribunal, A tomar posición, En frente del Estado. Nuestra querida ciudad de La Banda,